Hola, buenas tardes, mi nombre es Evangelina Paiva, soy de jugadora de básquet adaptado, las lobas, de la selección femenina de básquet adaptado. Voy a ser una de las 12 que va a formar parte del plantel de Lima Perú, en el Parapan. Bueno, el año pasado participaba en el mundial en Alemania y bueno, para mí la accesibilidad es crear espacios públicos tanto como privado también. Rampas, primero que nada, y bueno, en la calle, las veredas que están todas rotas, la ciudad cero accesible y muchas rampas.